¡Sí! 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 ¿Cómo querés? ¡Muy bien! ¡Grande, hermano! Voy a quedarme aquí sentado A ver qué pasa a mi alrededor Estoy cansado de creer en todo Sufrir por todo Todo lo que no soy ¿Y qué me importa de los deberes? ¿Qué me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente O de tu mente O de tu mente O de tu mente O de tu mente Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll Sin parar ¡Sí! ¡Sin parar! 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 ¡Sin parar!